Recuerdo que al llegar y me miraste Fui solo uno más de cientos Y sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Como el verbo el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir No sé qué acabo sucediendo Solo sentí dentro de ardos Nuestra incómoda postura Se dilate en el espacio Se mete el dolor en el costado Se me duplen los recordos Tengo sed y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerto el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no se quieren por mí Me moriré de ganas De decir que te voy a chorar de menos Que no se debe de ganas Te deslizas por mí Solo sentí dentro de ardos La deslizas por mí Tengo que poder daros Comoidée que viene por mí No esta habitación de las afirmaciones Que no se deslizas por mí No estamos ni aislas por mí En esta habitación de los recordistas Ahí va, lo nuevo, lo nuevo Las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Que reviente Bomberos en Idola, la mejor versión de mí De la mejor versión, no la conociste tú Por el que siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte de tu manera Me olvidé hasta de ser yo, la mejor versión Está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos y sentidos Con tu forma de pensar ¡Cómo! ¡Pero! Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más, de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, en San Francisco Disfrutando la mejor Versión de mí Y porque hoy que no te tengo, estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar Como tomar las cosas Por favor no insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor Versión de mí Y porque hoy que no te tengo, estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar Como tomar las cosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor Versión de mí Vamos que sigue lo nuevo, vamos que sigue lo nuevo Pero las palmas bien arriba de todo bomberos Es un temazo lo nuevo De qué locura se titula La Difícil Era pasada las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como la telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que tú Yo sé que tu cama Cuando una sola piensas en mí Porque te hace la difícil Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Y nos miramos Sueñas con los huesos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues ¿A dónde están los solteros? Y no me lo niegues Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues Yo sé lo que sientes No te lo juro que no te he dado Porque te hace la difícil cuando hablamos Sabemos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues Lo soltero por la palma arriba… ¡Qué locura! Gracias por ver el video.